Calle Ciega, en ese instante, última canción antes del veredicto del pueblo del Zulia con respecto a si hay orquídea o no. La última canción antes del veredicto es El Marciano. El Marciano. ¡Con el pulpo arriba! ¡Comenzó la fiesta! ¡Alante! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con el caibo! El Marciano. No dejes de te toca, con nezú con la mano. La La historia pre keine atenção. ¡Comenzá arriba! ¡Con la 잠깐만! Y el besito de Lina Petro, de donde viene el tonto de cuentos. Varios personas se le acercan. Al ver el mal le dieron una mano. Estendió su brazo muy elegante. Este Marciano. Ulzó un baus se fuck una fiesta. 1996 en la caja. Con el golpe de fe un corpí. Tengo que vacilar un emp Christine. Tocará toda la vez. ¡Sí! ¡Muy sonriente! ¿Qué va a pasar con el marciano? Después que todos estén tocando. Azú, azú, azú. Haz el marcianismo. No dejes que te toques porque es tú con la manita. Azú, azú, azú. Desde el marciano. No dejes que te toques porque es tú con la mano. ¡Ale! Pon la mano arriba. Pon la mano arriba. Pon la mano arriba. Pon la mano arriba. ¡Ale! Un recinto verde que viene de parte con el marciano. ¡No se ha quedado feliz! Azú, azú, azú. ¡Cuidado que viene el marcianito! Azú, azú, azú. Y ten cuidado con su manito. Azú, azú. Así hace el marciano. Azú, azú, azú. Y ten cuidado con su mano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! ¡Apagasta! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! ¡Una tembladera! Marciano, no lo haces. Estás sentido. Bien elegante. Con imagen, te dio a altra vuelta. Son de alto carbón. Es la torta. Ese marciano está tomado. Y con los dedos está alumbrado. Viene a gozar. Viene a bailar. Pago otra fiesta, no lo dejes escuchar. Azul, azul, uno se va, toma Azul, 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 que viene de Marte para gozar Azul, azul, el ritmo nuevo con el marciano Azul, 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 nueve, dos diez, nueve las manos ¡Uepa! ¡Azul! 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 Azul, 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 haz el marcianín No dejes que se toque el nombre de tu, soy la maría Azul, 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 que este es el marciano No dejes que se toque el nombre de tu, soy la maría ¡Colo, mano arriba! ¡Colo, mano arriba! ¡Colo, mano arriba! ¡Colo, mano arriba! Azul, 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 haz el marcianín No dejes que se toque el nombre de tu, soy la maría Azul, 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 que este es el marciano No dejes que se toque el nombre de tu, soy la maría